¿Por qué razón nos enfrentaría un día? No sé, mejor por temor, por miedo, puede ser por eso nada más. ¿Qué tipo de enfermedad o resultado no te gustaría escuchar? Algo que sea, alguna enfermedad terminal, alguna enfermedad que te quedan pocos días de vida, a eso no me gustaría escuchar.